Y este tema para todos aquellos amigos que están privados de su libertad ¡Muero loco! Oscureció y otro día se me murió Hoy fue muy largo, las horas fueron de terror Abrí las hojas de mi ventana y pude ver La libertad que se me había escapado a hacer Son cinco años, el tiempo me acostumbró Soñé en amores y fantasía era ilusión Y mi mujer, tal vez con suerte me respetó Eso no importa, solo Dios quiero salir Siempre en la vida hay que parar Siempre queda un segundo para pensar La rosa que me diste se murió Y tal vez entre las flechas yo también Siempre en la vida hay que parar Siempre queda un segundo para pensar La rosa que me diste se murió Y tal vez entre las flechas yo también Mueva, mueva, mueva Eso Chacol Hoy creció y otro día se murió Hoy fue muy largo, las horas fueron de terror Abri las hojas de mi ventana y pude ver La libertad que se me había escapado ayer Son cinco años, el tiempo me acostumbró Soñar amores y fantasía era ilusión Y mi mujer tal vez con suerte me respetó Eso no importa, hay solo Dios quiero salir Siempre en la vida hay que parar Siempre queda un segundo para pensar La rosa que me diste se murió Y tal vez entre las rejas yo también Siempre en la vida hay que parar Siempre queda un segundo para pensar La rosa que me diste se murió Y tal vez entre las rejas yo también Antes de hacer algo siempre tienes que pensar ¡Gracias hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!